Hola amigos de VenezuelaFan, espero que se encuentren muy bien, en el día estaremos hablando sobre algunos proyectos militares venezolanos que han sido cancelados a lo largo del tiempo. En este video solamente estaré mencionando los más resaltantes, pero antes de comenzar este video como siempre te invito a suscribirte a este canal y hazle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. En este canal podrás encontrar contenido policial y militar de Venezuela, y sin más que decir, comencemos. El primero en esta lista será el revólver Miranda. El revólver Miranda es un prototipo de revólver venezolano iniciado por la compañía anónima venezolana de industrias militares Cabin. Se llamó Miranda en honor al prócer venezolano Francisco de Miranda. En una conferencia de prensa a finales del año 2005, el presidente de Cabin, Gustavo Ochoa, y su gerente Edgar Bracamonte, mencionaron que el revólver Miranda estaría a la venta en los primeros tres meses del año 2006. La idea de construir el revólver Miranda era sustituir la importación de revólveres a precios elevados. Se creó para la defensa personal y su finalidad era la de neutralizar un objetivo enemigo en situaciones de alto riesgo. Este revólver estaría destinado tanto para uso personal como para uso de las policías y empresas de vigilancia, entre otros. Tenía un peso de 850 gramos, una longitud de 240 milímetros y una longitud de cañón de 101 milímetros. La razón obvia por la cual está en este video es que nunca se supo nada de este revólver después de ese anuncio de que iba a salir en el tercer trimestre del año 2006. Lamentablemente, nunca pudimos ver este revólver operativo en ninguna parte. El siguiente en este video sería el lanzamisiles Benilangal de fabricación venezolana. El Benilangal es un lanzamisiles multipropósito de fabricación venezolana, que posee dispositivos antiaéreos, antitanques, antifortín y antipersonal. El mismo iba a ser usado por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sus creadores fueron el coronel Ender Galvis y el ingeniero Nylander Barrientos y el mayor Alexander Sequera. Este proyecto fue presentado al concurso de ingenio realizado por el ejército venezolano el 20 de julio del año 2006, ganando así el primer lugar después de un año de trabajo en el proyecto teórico y cinco meses en ejecutar la parte práctica. Sus creadores aseguran que este lanzacovete tiene tecnología de punta y supera los equipos de este tipo que utilizaba la Fuerza Armada y el ejército de Venezuela en ese entonces. Como se dijo en ese entonces, todos sus componentes estaban hechos en Venezuela y estaban hechos a base de polímero de alta densidad. Supuestamente, Cabin se encargaría de la fabricación de este sistema antitanque. Este sistema tenía un calibre 70 milímetros, tenía un alcance de 2 kilómetros y una longitud del tubo del cañón de 1,5 metros. Su peso aproximadamente era de 9 kilos y su alimentación era por batería de 3.7 voltios y 200 miliamperios. Tenía un sistema de mira óptica y mecánica y su cadencia de disparo era de 8 disparos por minuto. Lamentablemente, este proyecto, siendo uno de los más importantes proyectos militares de Venezuela hasta este entonces, no pudo ser desarrollado. Quién sabe por qué, no vamos a especular respecto a eso, pero es lamentable porque bastante falta le hacen sistemas como este a nuestra Fuerza Armada. El siguiente analista sería el Orinoco 2, que es un subfusil desarrollado en Venezuela por la compañía anónima venezolana de industria militar de Cabin. Fue el resultado de la evolución del subfusil Orinoco, el cual fue diseñado entre 1982 y 1983, que era para uso policial y militar con el diseño basado en el UCI israelí. Sin embargo, el Orinoco 1, al igual que el Orinoco 2, nunca pasó en la etapa de prototipo debido a los múltiples problemas de construcción, que incluyó la poca viabilidad económica debido a la necesidad de importar piezas desde el extranjero. Finalmente, el proyecto se detuvo al no poder competir con los precios de armas compradas en el extranjero y desapareció por completo a mediados de los años 1980. Pero en años posteriores, debido al embargo de armas aplicado por los Estados Unidos a Venezuela, el presidente Hugo Chávez ordenó a Cabin desemporbar el desarrollo del Orinoco 2 para reducir la dependencia de la Fuerza de Seguridad Venezolana de la importación de armamento. Posteriormente, en el año 2005, el presidente Cabin, general de división Gustavo Alberto Ochoa Méndez, declaró a un medio de noticias en Venezuela que en el primer trimestre del año 2007, la empresa lanzaría al mercado el Orinoco 2, junto con la pistola Zamorana y el revólver Miranda. De lo cual nunca se supo más nada y hasta el día de hoy se está esperando que salga al mercado. Este subfusil tenía un peso de 2,4 kilogramos descargados y una longitud de 412 milímetros. La longitud de su cañón era de 217 milímetros y su munición era calibre 9x19 para Bellum y contaba con un cargador extraíble de 26 balas. El siguiente en la lista serían los cohetes de fabricación venezolana Sonda ULA, realizado en conjunto entre la Universidad de los Andes y la Fuerza Armada de Venezuela. Este cohete se tenía pensado utilizarlo para lanzar nanosatélites al espacio, ya se habían realizado 3 pruebas exitosas en conjunto con la Fuerza Armada de Venezuela. Sin embargo, se desconoce por qué este proyecto fue cancelado, si aparentemente iba muy bien. Este cohete data de la década del 2005 y de haber seguido su desarrollo en conjunto tanto con la Universidad de los Andes como con el ejército, quién sabe hasta dónde hubiera llegado ese proyecto hoy día o independientemente que la Fuerza Armada hubiera tomado ese proyecto, quién sabe qué nivel de desarrollo hubieran podido lograr con este gran proyecto. Sin duda alguna, se han desperdiciado grandes oportunidades para el desarrollo de la industria militar venezolana y para la producción nacional en este ámbito. Y la siguiente arma de esta lista es tal vez la más conocida, la denominada pistola Zamorana, que es una pistola fabricada por Cabin basada en la pistola CZ-G2000. Este arma fue denominada Zamorana en honor a Ezequiel Zamora, que es un líder campesino de la Guerra Federal Venezolana y que era parte de la filosofía del presidente Hugo Chávez. Todas sus piezas, como el cañón, corredera, entre otras, son fabricados por Cabin, a excepción del cargador, el cual es fabricado por dos empresas privadas venezolanas. Este arma comenzó a ser producida en el año 2005, tenía un peso de 755 gramos, una longitud de 188 milímetros y su cañón tenía una longitud de 102 milímetros. Su munición es calibre 9x19 para Bellum y tenía un alcance efectivo de 50 metros, además su cargador tenía 15 cartuchos. De todas las armas mencionadas, esta fue de la que mayor cantidad se produjeron, incluso siendo incorporada a algunos organismos de seguridad del estado venezolano. Supuestamente, este arma fue dado de baja debido a sus problemas de mala calidad y por algo que no puede faltar, problemas de corrupción, por lo cual están presos algunos oficiales. Lamentablemente, lo que hacen con las manos, lo desbaratan con los pies. Esta pistola hubiera sido un gran avance y quien sabe, nuevamente lo digo, de haber seguido con este proyecto hasta donde pudieron haberla desarrollado. Y bien amigos, básicamente, estos serían los proyectos militares cancelados conocidos hasta el momento y que de haberse seguido desarrollando hubiera representado un gran avance en nuestra industria militar. Sin embargo, no son los únicos proyectos cancelados, pero si son uno de los más importantes reconocidos oficialmente. Y que de verdad, lamento muchísimo como la industria militar venezolana ha desechado tan grandes oportunidades. Y espero que en este tiempo ya hayan aprendido y no vuelvan a caer en esos mismos errores del pasado. Y bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Si les gustó, no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba, comentar que les parece y nos vemos en un próximo video.